Paz y bien, vivimos tiempos de dificultad porque la pandemia a todos nos afecta, a unos más, a otros menos. Y nos ha hecho tomar conciencia que somos parte de una comunidad. Aquí la situación del virus no mira clase social, ni intereses religiosos, ni políticos. Esta situación crítica que vivimos y que queremos que pase luego, nos hace darnos cuenta que navegamos en una misma barca. Todos somos iguales. Aquí no hay ricos, aquí no hay pobres, aquí todos somos iguales. Y ante esta realidad, como cristianos y también las personas de buena voluntad, que no son cristianos, estamos llamados, invitados a abrirnos hacia los demás. Porque de esta crisis salimos juntos. Y la invitación es para que seamos solidarios. Venzamos la indiferencia ante el dolor y la necesidad de un hermano. La indiferencia de aquel que sufre y a lo mejor vive a nuestro lado. Estamos llamados a revisar nuestra vida también. Porque como hemos tenido que estar más recluidos en las casas, nosotros en los conventos, en las parroquias, hay que purificar el trato que podamos tener con los demás. Dar lo mejor de sí para poder tener una buena relación. Muchos gestos que nos invitan hoy día y situaciones que nos afectan, que nos llaman a ser más solidarios. Buscar ayudar a los demás. Buscar tener un buen trato con los demás. Dar lo mejor de sí. Saldremos de la crisis en la medida en que nos sintamos parte de una misma navegación. Como cristianos, también la iglesia nos invita a conocer y amar más a Dios. Esta situación nos ha hecho descubrir que a pesar del dolor y del sufrimiento, Dios camina en nuestra historia. No hemos perdido la esperanza. Como personas de fe, como cristianos, sí, busquemos contemplar el amor de Dios. Busquemos acercarnos más a Dios. Pero esa contemplación, ese amor a Dios, se debe concretizar, tendiendo nuestra mano ante aquel que está caído, ante aquel que sufre por distintas situaciones. Como hermanos, busquemos salir de esta situación obedeciendo lo que nos piden las autoridades. Busquemos salir de esta situación aliviando el dolor de aquel que ha perdido un ser querido. O aquel que vive angustiado por una psicosis producto de esta pandemia. No seamos indiferentes ante los demás. Como cristianos, demos lo mejor de sí. Y ojalá sepamos descubrir a este Dios que camina siempre a nuestro lado. A este Dios que nos ama y a este Dios que pide hoy día. Que ojalá venzamos todo aquello que nos pueda alejar de ser solidarios con los demás y junto a los demás construir un mundo que sea más de hermanos.